Quiero explicarles, ¿no?, que esta gala está llegando a su fin, ¿no? Está llegando a su fin. Sí, lo sentimos mucho, ¿no? Yo tengo un ave, ¿no?, que sale ahora de Atocha y lo siento. Pero también tenemos una noticia buena que decirle, de que finalmente nos hemos hecho amigos. Bueno, sí, estamos encontrando puntos de acercamiento, ¿no? Estamos ahí viendo. Acercando. Y... nada. Pero yo todavía tenía una preguntita que hacer. El 3%. ¿Cómo se dice edificio en catalán? Edificio. Ah, vale. Que tú quieres licitar, ¿no? Tú quieres licitar a la obra pública. Hombre, yo te lo digo. Edificio. Hombre, claro que edificio. En catalán es muy difícil para... No, no, no. Edificio. Efectivamente. A ver, ya te he dicho que edificio, claro que edificio. No, no, no. Edificio. A ver, ya te he dicho que edificio, claro que edificio. Relájate un poco. Tú me has preguntado que como se dice edificio en catalán. ¡Ea! Y yo te lo digo, edifici. Vale, pero es que mira, esto de aquí también edifici y te lo hago. Mira, tengo aquí la llave de la gobernabilidad, ¿vale? Y esto lo he visto antes. Esto sí que es difícil. Esto sí que es difícil. Esto lo he visto ya antes. Pero yo también tengo algo que... ¡No! No está difícil. Esto sí que es difícil, ¿eh? ¡Ostia! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Bueno, pues si es muy difícil lo que hacen los próximos participantes vais a flipar ya, ¿eh? Que son el Carmo... El Carmo y el Tears. Yo que atreve. Ah, vale. La Carmo. La Carmo y el Tears, sí. Y tienen un espectáculo de mano a mano. ¿Vale? Entonces los dejamos con ellos, ¿no? ¡Ea! Fuerte el aplauso para El Carmo y el Tears. Muchas gracias. ¡Bracias! 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 ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡¿Pero me lo va a decir o no me lo va a decir? ¡Me lo ha jugado a la trompa! ¡Dios! Gracias. 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 Gracias.